¡Gracias! El artista El cantante Tractaba de la canción Antibalas de Gordo Más Esa es la pregunta Pero ya Bueno, ya no me chimes Anima a comenzar el punto de tercera Que si no tiene Rafa Ríos Y Radio Malva Que el teniente así Se te siente mal Alguna Alguna canso que se está colando No sé si la radio oberta Algún navegador oberta ahí Que el tanque Porque no saben por qué se está colando Se está colando la radio Pero vais también Anima a ver si conseguimos Solucionarlo Y en se escolten B Solucionaros Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pues que he sabido que ahora Era culpa megua Tenía ni un reproductor Pero así Obert Estaba intentando Tirar por la culpa A los que estén A la otra banda Pero era cosa meua Anem a comenzar Ya el El dilluns de tertúlia Sense donar-li Més voltetes Rafa Rius El primer El primer que teníem Para ser apuntat Es 2021 12 morts al día A les fronteres espanyoles Rafa Tu com vas estar Dilluns I vas preparar-te el tema Este Te deixen comenzar Molt bé Pues no es un tema Más agradable Per a comenzar Pero bueno Hem comenzat el any En temes Que abonen al pessimisme Pero bueno El cas es que Per a Per a Fer Alguns números Que tots sabem Que Que no es tracta de números Sinó de persones Pero en fi Per a tindre una idea Del 2018 Al 2021 El que és el mateix Va de 840 Persones mortes A En el 2021 4.400 Vull dir Que La pujada Ha sigut Vamos Astronomica Les morts S'han augmentat Un 103% Respecte al 2020 Fins al punt De que han donat Oritge A un neologisme Ignominós El neologisme Que està Circulant Per ahí És Necropolítica És a dir Una política Basada En la tácita Acceptació De uns morts Que Alguns polítics Qualifiquen De Inevitables I ahí trobem La gran mentida Si les condicions De migració Fueron Les altres Ixos morts Serien Perfectamente Evitables Vull dir Que Les xifres Son Que donen Por Vamos Més de 80 embarcacions Desaparegudes En totes Les persones A bord De 4.400 Víctimes Totals En Europa 4.175 Han mort En el pas De la frontera Occidental Euroafricana 2029 Han desaparegut 620 dones I 200 Xiquets I xiquetes Han perdut la vida El 95% De les víctimes Continuen Sense saber Qui són Sense ser Identificades Vull dir Són Dades Que realment Fan port De l'any Que acaba De concloure I que ho ha recollit L'ONG Que més treballa En el sector Que és Caminando Fronteras I Bueno Elles xifres No són Només Com diuen Xifres Sinó que Ens permeten Visibilitzar El que està Passant A les fronteres I Ens permeten Identificar Als responsables I sobretot Intentar Iniciar En les famílies De les víctimes Processos De justícia I sobretot De no repetició Bueno Pues Les dades Que venen Deixies forts primàries És una Una qüestió Que Va Com diuen Molt més enllà De tot això Respecte a les rutes La més perillosa Evidentment I per raons òbvies De distància I de perillositat Oceànica És la La ruta De Canària No Són Callucos Que hi haixen De Nigeria O de O de Inclús Inclús De Mauritània I Que tenen Una ruta Molt complicada Per arribar A Gran Canària O a Hierro O inclús A Lanzarote No I Després Les altres rutes També són Molt perill Bueno La de l'estret Encara que Si heu passat L'estret Sabeu que Que la mar On s'ajunta L'Atlàntic I el Mediterrani Està sempre Molt moguda Però Com que La distància És més curta Doncs No n'hi ha Tantes persones mortes I després N'hi ha una altra ruta Que la del Boran La El Mediterrani Que n'hi ha Entre Almeria Múrcia Alacant I Argèlia I Algèria I Ahí també Han hagut 124 Naufragis Que no estàs germans Vull dir És una autèntica vergonya Com de costum Els mitjans No se fan resò En absolut En absolut Del tema I Contrasten Claríssimament En altres dades Del Ministeri De l'Interior Que Bueno Té un descens De De Vora de mil Entrades Menos Des que viuen Entonces Únicament Dir que És una autèntica vergonya I que els responsables Són els que han creat Ixos condicions De migració En concret La Unió Europea Y més en concret El Estat Espanyol Ferrandis Con dius Rafa Jo crec que Les dades També parlen Per ellen Mateix Sí Efectivament Em 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 Perdut Ara Ara Ferrandis Altra vegada Em deixa De Escoltarlo Com a mínim A la A la radio Ferrandis A veure si Tornem a A recuperarte Yo no te No te Escoltaba Se ha començat A te escoltar Pero Pero Ha dicho De escoltarse A veure si Si conseguim We Tornar Tornar a escoltar A veure ara Ferrandis No No si es que no parla ¿Me escolté Guara? Ara Venga Bueno Efectivamente Con Con B Día Manolo Y Día Rafa Así que Les Les cifres Son Lo pro Eloquens Y Condundens Con para que Parlen ellos Soles Pero Abans de comenzar M'agradaria Fer una Prèvia El divendres Faltaba El nostre Company Falta Palicio Y bueno Yo creo que Es una pérdua Muy importante Tant Para las personas Que Jutem Desde Estad de Sant Social Las personas Jutadoras Sociales Como Para también Para la CGT No solamente Para la Can Sinó Para todo el País Valencià Y Tota la Confederación Sigue Vuit años Secretaria General De la Cant Y ha sido una persona Que Fins a l'últim moment Ha estado Jutando en Es carreres Y creo que Mereixo un Reconeixement Ahir sigue Se peli Sigue un acte Molt emotiu I bueno Insisteixo Una persona De les que Deixa un Pozo Molt Important Perquè Pràcticament La Luita No la Va Portar De manera Teòrica Solament Sinó En la Luita En el Carrer M'agradaria També Felicitar A les Companys Les companys Que han estat En el Ple D'ensenyanza Este Cap de Setmana En la Seu De CGT En la Avinguda Del Cid En la Que Bueno S'ha tratat Allí De Molts Temes Entre Ells Bueno S'ha Debatut S'ha Analitzat I s'ha Fet Reflexió Sobre Moltíssims Temes I jo crec Que ha sigut Molt Productiu I després Per últim Volia felicitar A Rafa També Per la Seua Beranda Sobre El Tren Que Crec Que També És Molt Interessant I Que Mereix Una Reflexió Posterior Important Sobre Les Xifres Que Estava Parlà Entre Morts I Desaparegut Més De 4.400 Persones És El Doble Que L'any Passat Com Estàvem Parlant Les Xifres Són Tan Condundents Que Crec Que La Reflexió No Pot Ser Altra Cosa Que Negativa I Ens Té Que Fer Voler Futur D'una Manera Molt Diferent No Estem Parlant De Números Solament Sinó Que Estem Parlant De Vides Humanes Encara N'hi ha Moltes Que No Estan Identificades I I Estem Parlant De Vides Humanes I Estem Parlant També De La Gestió Posterior I I Això És Algo Que Humanament És Són Xifres Que Insistim Tenen Que Reflexionar Són Més De 12 Persones Al Dia Mortes En La Frontera I Sobretot La Frontera Canària Que Es Con Véria Rafa Pot ser Que Siga La Més Llarga La Que L'Atlàntic Siga Més Intempestiu I És La Que Més Morts Provoca Però Evidentment També Estan Ahir Les Altres Com La Del Mar Del Borant La De L'Estret O O La D'Argèlia I Bé Jo Crec Que Són Mereix Una Reflexió No Solament Per La Unió Europea I Per Per El Consunt De La Societat Crec Que Hauríem De Fer Molt Més Tindríem Que Prendre D'una Manera Molt Seriosa I Les Xifres De Dolor Que Dona O Esta ONG Tindríem Que Ser Considerades No Solament Com a Números Sinó Evidentment Com a Lo Que Són La Pèrdua De Vides Humanes Es Tindríe Que Intervenir També Molt En Els Jocs D'on Partís Esta Immigració Perquè Insistim Millor I Si Esa Vida Millor Evidentment Tindríem Esos Jocs De Oriché Probablement Este Viatge Per Una Vida Millor No Es Produriré O Es Produriré En Menor Medida Seguim Ara Unha Telefonada Que Tenim Y Tornem A Taula Bon dia Buenos Días Hola Buenos Días Pues Mira Quería Me Parece Que Solamente Hoy Hay Dos Compañeros Que Son Rafa Y Ferrandi Entonces Por eso He llamado Antes De Que Diera La Vuelta Con El Tema Este Que Estáis Hablando De La Inmigración Yo Quería Simplemente Dejar Porque No Si Lo Tenéis Previsto Dejar En Este Punto Del Tema De La Inmigración Sabéis Que Bueno Yo Creo Que Si Que Lo Sabéis O Alguna Vez Se Ha Comentado En Los Últimos Días Que Se Ha Aprobado De Alguna Manera La Recogida De De Firmas Hay Como Una Campaña Por La Regularización Ya De Las Personas Que Llegan A España Porque Claro Como Es La Excusita Que Se Busca El Sistema Para Ponerlos O Deportarlos O Ponerlos De Patita En Los Días Pues Entonces Se Ha Iniciado Esta Campaña Y Hasta Ahora Yo O Me Lo He Perdido No Me He Enterado No Se Ha Llevado Esto Y Hay Unos Meses Tenemos Desde Ahora Hasta Agosto Para La Recogida De Las Firmas Para La Toma En Consideración De Que Se Regule De Una Puñetera Vez El Tema De La Gente Que Lleva España Entonces Simplemente Quería Llamar La Atención Y Subrayar Que Hay Un Compañero Que A veces Ha Pasado Por Radio Clara Que Se Llama Carlos Soledad Que Actualmente Me He Enterado Que También Está Colaborando Con El Diario El Salto Pero Que Él También Está Metido En Esta Campaña Con Lo Cuál Se Podría Hacer No Se Cuando Si En Una Tertulia Como Está Haciendo Hoy O Cuando Sea Se Se Podría Y Se Debería En Mi Opinión Hacer Un Monográfico O Hacer Algo Fuerte Que Zarandee Que Ponga El Tema Encima De La Mesa Porque Indudablemente Estamos Hablando Está Claro De Cómo Está El Tema En Fronteras Y Los Negociacos Que Hay Detrás Del Front Y Todo Lo Demás Pero También Está Que Esas Dificultades También Suceden De Alguna Manera Amparadas Legalmente Con Comillas Legalmente No Me Parece Una Cuestión Importante Que Radio Campaña Por La Regularización Para Que Se Ponga En Boca De La Sociedad Este Asunto Simplemente Llamaba Porque Lo he Visto Muy Unido Estoy Esperando Que Aparezca Yo No Lo He Oído Que Se Está Haciendo Campaña En La Radio Por Esto Y Como Estamos Hablando De Inmigración Por Eso He Quitado Estos Minutos ¿Vale? Muy Bien Gracias Por Llamar Eva Salud Hasta luego Rafa Bueno Yo Yo Creo que Ya está Quasi Todo Dito Únicamente Recordar Algunas Cosas Que No Perditas Son Més Necesarios Insistir En Plan Que Si No Si Va Falta En Primer Lloc Recordar Parlant Del Neologismo Este De La Necropolítica Que Eixes Morts Serien Perfectamente Evitables En Altres Polítiques Això Cal Deixarlo Clar Vull No És Una Maledicció Ni Una Qüestió Absolutamente Tràgica Inevitable No No És Entre L'espoli África Per part De Les Potencias Europees I Les Migracions Vull Dir La Contradició Que Tantes Vegades Hem Resaltat Entre Que Els Països Tant Rics Com Per Els Països Del Sahel Primers Productors De Minerals Absolutament Necessaris D'or Inclus I D'uran I Etc Una Riquesa Que No Se Compadeix En L'absoluta Pobresa De De La Seua Població I Bueno I Per Per Acabar No Cal Oblidar Mai La Campanya Pel Tancament De Fies Del Que Ara En tot Cas Parlem A propòsit D'un Brot De Covid Que S'ha Produït A Sapadors Això No Cal Deixar Perquè És Una Absoluta Inomínia El Fer Que Encara Estiquen Existint Ixes Presons Per a Persones Que No Han Fet Absolutament Res Més Que Buscar-se La Vida I Bueno I Ja En Plan Ingenuo Com a Propòsit Per a L'any 2022 Exigirà Al Govern Un Canvi D'actitud Perquè És Absolutament Impossible D'acceptar El que Un Govern Que Es Diu Un Govern De Progrés El Govern Més Progresista De Tota La Història De La Suposada Democràcia En Unidas Podemos Tenia Ministres Del Partit Comunista De Podemos Etc Perquè Jo Ja Del PSOE Espera Poca Cosa Però En fi Que El Govern D'alguna Manera Se Planteixera La Possibilitat De Canviar D'actitud I No Bueno Fer Com Aquell Que Per El Problema De Les Migracions Però Una Orella L'hi Entra I Per L'altra L'hi Nix Entonces A Vore Si Almenys Li Donava Una Miqueta De Visibilitat Intentava En Alguna Mesura Que No Tinguera Com a Mira Les Pròperes Seleccions Ferrandi No So Si Vos Sabes D'això Més D'això Punt O Anem Entrant També En El Punt Que Anunciava Rafa El Bro De Covid Al CIE De Zapadors Bueno Si Jo Volia Insistir En Alguna Cosa Més Que Té Relació Amb Les Fronteres I Que Està En Stand By En Alguns Casos Però És El Reconociment Facial Que Moltes Veigades Es Dona En Les Fronteres És Una Frontera Intel·ligent I El Que Proposa En Estes Mesures Es Una Identificació De Ho Venen Com Un Increment De La Seguretat Però Que Al Final Es Donen Moltes Contradiccions Jo Crec Que Va Estar Apple Per Ahir En 2017 Quan Presentava Una Campanya Que Un De Seus Telèfons Es Podia Desactivar O Activar Melhor Dit Amb Reconociment Facial I Que A partir D'ahir S'han Donat En Alguns Casos Tecnologies Que Permeten Des Per La Frontera Però També Quan Passen Per El Carrer I Això Va Donar Una Informació Grandíssima En Xina Em Sembla Que S'ha Posat Ja En Marxa Per Donar Puntuació A Les Persones Per Després Adquirir Una Vivenda O Per Adquirir Certs Productes De Consum I Demés Jo Crec Que Això Imaginar Fins On Pot Arribar Això A Si A Espanya Ja Se Va Produir Perquè Un Gran Supermercat La Seu En València Ja En Algunes De Les Tendes Va Posar Càmeres De Reconeixement Facial Després Tindré Que Rectificar D'alguna Manera I Llevar Per Eixa Tecnologia Està Ahí I Estaran Esperant Que Nies Que Un Buil Legal O Que Inclús Estiga Admitit Pel Govern I Per Les Lleis Per A Poder Implantar Ho Creiem Que És Importantíssim I Eixa Treball Que S'està Donant De Captació De Datos Biomètrics Jo Crec Que Pot Ser Terrorífic En El Futur No Solament Perquè Vulnera Es Dret A L'intimitat Sinó Perquè Pot Comportar També Dates Errònies Que Fag Que Algunes Persones Passen Moments Compromesos Incluso Temporades Compromeses Per tant És algo Que Que S'està Parlant Les Fronteres En Este Moment Tenen Una Manera De De D'estar O De Ser Vigilades El Futur Pot ser Que Siga Tecnològic I Eixa Tecnologia Pot Comportar Una Pèrdua De Llibertats Importantíssima Rafa Sí No Yo Creo Que Ya Amb Lo Que Estaba Comentant Ferran Dissara Yo Creo Que Ya Estan Prácticamente Todo Lo Que Pueden Dir Porque Realmente Desde Punt De Vista Tecnológico Cada Vegada El Control Va Ser Més Gran Bueno Y Per No Parlar De No Tecnologies Del Metaverso Y De Atres Histories Que Van A Provocar Un Control Major En Cara Y I 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 No Simplement Pensant Que Això És Imparable I Que Les Nostres Ferramentes Que Tenim En El Nostre Poder És Impossible Parar No Pero Claro Yo Recuerdo Los Meus Pasos Por La Frontera De Marroc Que Cuando Encara Te Debe Ver Un Paperet Un Cartonet O Emplías En Las Te Guardadas Y En I Eso Era Suficient Para Pasar Ahora Bueno No Cal Més Que Que N'hi ha Per Ahí Sobretot Les Yankees Que La Forma De Solucionar Els Asesinats Simplement És Consultar Totes Les Càmeres De Seguretat Que N'hi ha Per Recorregut I Ràpidament Identifiquen El Assassí Vull Dir Que Això És Imparable Però El Fer Que Siga Complicant Vol Dir Que No Tinguem Estar Contínuament Denunciant La Situació Vull Res Que Fer Es Que Es Quan Ja Han Perdió La Batalla Entonces Cal Denunciar Una Situació En la Que El Ull Del Gran Hermano De Orwell S'ha Quedat Naif Comparat En Lo Que N'hi ha Ara Dona Una Miqueta De Risa Pero Bueno Yo Ya Dic Lo Que Tenía Que Ir Si Vol Parlen De Lo Del De Covid A Zapadors Si Vol Si Que Entrem Porque Yo Creo Que Tampé Estar Relacionat Amb El Que Estem Xerrant Rafa Si Totalment Porque Si Nosotros Estem Abandonats Al Control Social Imaginemos El Vergoñosa Sembla Que Desde El 3 De Gener Diversos Interns Van Comunicar Que Estaven Presentant Símptomes De Covid Pero Segons Diu Esta Plataforma Fins A No Fins No El 7 De Gener No El 11 De Gener La Conselleria De Sanitat Comunicava Que No Se Tenía Constancia De Que Haguese Casos Positivos De Al Cies D Capadores És una cosa Absolutament Vergonyosa Més d'una Setmana Després Encara Sembla Que No S'havien Enterat Després Resulta Que Les proves Que van A fer Perdó Que van Fer Els interns Eren Tests Antígens Que Sabem Que Poden Donar Resultats Prou Dubtosos Si És Positiu Està Clar Però Pot ser Que És absolutament Durant la pandèmia Tancar Dels distambio de eso. Buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. Buenos días, Claudio, dinos. Buenos días. Por lo que estáis hablando y la compañera que he llamado antes, Eva, pues a mí me gustaría comentar algo brevemente. Es muy importante. En Radio Clara también en Radio Clara lo hemos hecho, lo estás haciendo tú ahora, lo hemos hecho muchas veces y en muchos programas. En Radio Clara sobre ese tema. Hay un tema, a ver si lo comprendemos ya, de todas todas creo que la administración no va a comprender nada, de hecho no lo comprende. Tenemos el caso de Yemen. Hay una organización que se llama Solidarios sin Fronteras. Yo colaboro, lo tengo que decir así, con, ya veis, dos, tres euros al mes. El tío a mí y Manolo, que tanto no lo son. Vale, yo, y aparte de estar yo ahí, hay muchas personas más. Bien, ¿dónde quiero llegar a parar? Quiero llegar a parar al siguiente que, como bien decía Eva y estáis hablando vosotros, y lo he dicho tantas veces. Quiero parar a la situación que se vive en estos países, en tanto y en cuanto países que tienen, como muy bien ha dicho Rafa, o estáis diciendo todos, unos recursos naturales impresionantes, pero, y no solamente el oro o tal, el cobre o tal, no, no, recursos naturales impresionantes, resulta que son países empobrecidos. Entonces, ¿quién está haciendo el posible de que esas personas estén, muchas de ellas venidas de nuestros países, países empobrecidos por Occidente, estén en los CIEs? Occidente, evidentemente. Bueno, Solidarios sin Fronteras, Eva Ehring, la hemos tenido en Radio Clara, yo la he tenido en Radio Clara, en nombre de Radio Clara, por supuesto, tres o cuatro veces. Bueno, y que me cuenta Eva Ehring, me cuenta que el Estado español, es que esto se habla poco, el Estado español vende armas a países en conflictos con guerras larvadas y vulneración de derechos humanos. O sea, eso es así. Entonces, ¿qué nos van a contar? ¿Qué ha, qué? Mi amasadurio Malencia, ¿qué ha esperado de todo eso, Rafa y compañía? ¿Qué podemos esperar? Res, a las pruebas me remito. O sea, vendiendo armas, además, no son armas completas, son, por supuesto, pero, funcionamiento de diferentes armas, mecanismos de funcionamiento para que un arma se pueda poner en, 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 en funcionamiento. Solidarios sin fronteras, el caso de Yemen, el caso de Yemen es como, como otros muchos casos, eh, sangrante, y termino. Son, son, los Estados, unos hipócritas, y estoy hablando con compañeros libertarios, eh, son, son lo que son, unos hipócritas, unos guarros, y que me perdonen los guarros. Compañeros, un abrazo, salud. Un abrazo, Claudio, gracias por llevarme a salud. Ferrandis. Bé, com comenzando, porque los CIEs no tienen razón de ser en una sociedad como la actual, en los valores que tiene esta, o que debería de tener mejor dicho, la sociedad actual. Recordar que son personas que están tancadas sin saber cómo es ningún delito, delito, y que, evidentemente, nosotros lo que demanemos es el tancamiento inmediato de los CIEs, porque entendemos que no tienen ninguna razón de ser y por cuestiones humanitarias, también. A parte de eso, en el CIE, sobretot, el de Zapadors, así en Valencia, pero incluso también en algunos, como el de Lutxe, en Madrid, y demás, han aparecido muchos casos de COVID y es algo que se podía preveure porque es algo que está en la sociedad, está en los carreros, por lo tanto, aquí también, teniendo en cuenta presentablemente cuál es la incidencia, pues, podría ocurrir en cualquier momento. En Valencia es, yo creo, que un tercio de las personas que están ingresadas. En cal que estar al 50%, creo que es importantísimo. Y también, pensen, sobretot, las organizaciones que están teniendo en cuenta de esta situación, que no se pueden prender las medidas de aislamiento que harían falta en este momento. Por lo tanto, yo creo que es algo muy reprobable a la administración, no solamente a la de l'Estat, sino también a la autonómica, y que no hay que poner medidas ya, después, ha habido irregularidades en cuanto a la comunicación de estos casos, ¿no? Prácticamente se van tener amagados hasta que ha sido ya tan alarmante que no han podido amagar más. Bueno, yo creo que se están cubriendo de gloria. Ya decimos que el CIE de por sí es algo totalmente reprobable, pero de la manera que se gestiona y la poca humanidad que tienen, sobretot, sobre todo, los gestores de estos CIE todavía es mayor. Así que, por tanto, yo creo que aún más esa reivindicación de tancamiento de los CIE no solamente por el COVID, sino por la su manera de ser pero muy más importante ahora en este periodo tan importante. Rafa, ¿vos hacer gir? No, yo creo que ya lo han dicho todos, tan que me en el CIE ya y poco más. Pues, muy bien, si volemos que vamos cambiando de en otros puntos. Ferran, no sé si voles hacer gir algo más, si no, parlem del colapso que estamos viviendo en la sanidad. Sí, bueno, está un poco referido también porque, evidentemente, los CIE están ahí en este momento y puede ser que no se volguen tomar medidas anteriores por este colapso que estamos hablando de la sanidad. Un colapso que no es solamente ahora por el COVID, que, obviamente, lleva muchísimos años ya de una manera sistemática, reduciendo personal, reduciendo también aportaciones económicas y, por tanto, después de muchos años, se va notando en la atención. Reducir el tiempo que los metidos y las metrases tienen los pacientes, una red distribución a las empresas privadas de la sanidad y, por tanto, todo esto redunda de una manera importantísima en la calidad de la sanidad. Puede ser que ahora no haya un colapso en la sanidad, donado también por el COVID, pero, además, las estrategias van donando bandas a una banda y a la otra, creemos, porque igual se dice que hay que hacer una vacunación masiva, como de repente se insinúa que un contagio de rebanio podría ser la solución, sin tener en cuenta que todo esto comporta una despeza de vidas humanas importantísima. Hace unos días aún van a morir 247 personas, 247 personas cuando están el 96% de la población vacunada y hay muchísimas personas con la tercera dosis. Estamos hablando de unas cifras importantes. Sí, hay que una gran mayoría que son personas que no han estado vacunadas, pero, siga como sea, todavía son 247 personas, que ahora últimamente se ha bajado una miqueta, pero, todavía son cifras inassumibles, ninguna cifra es assumible, pero, cifras tan importantes, yo creo que tendríamos que fernos reflexionar de la manera que estem atacando a esta sexta ola, o a la sétima, o a totes las que venguen después. Al final, todo queda ahí en un tupido velo de las farmacéuticas frente a un negocio, de el Estado arrancando derechos a las personas y la ciudadanía, que prácticamente no sabe por dónde va, porque unas veces dicen que las medidas con la que muchas veces no tiene ninguna repercusión. Seguimos ompliendo los estadios y los grandes eventos, seguimos ompliendo los restaurantes, está permiso desde los restaurantes, estar sin mascareta, aunque tenga el pasaporte COVID o no, yo creo que son mesures muy más contundentes que lo de las mascaretas, por ejemplo, en el carrer, o cualsegual otras, que son mesures cosméticas totalmente. Por tanto, yo creo que la ciudadanía está un poco, en este caso, desinformada y descontrolada y la administración está haciendo las cosas, en este caso, malamente. Entenemos que es una situación delicada, pero que en dos años de pandemia, yo creo que ya podríamos haber depresado alguna cosa y, en este caso, lo único que estamos mirando, lo anteposando a base de todo, es la economía. Rafa, Rafa Rí. Sí, bueno, yo creo que podríamos decir, remedando al García Márquez, que eso es la crónica de un colapso anunciado, ya lo veía l'Indre desde hace mucho tiempo, porque además es un colapso en cadena, el colapso de atención primaria provoca que la gente que no puede ser atesa se va a urgencias, el colapso de urgencias provoca colapso en las plantas y el colapso en las plantas provoca el colapso en el SUFI, es decir, son colapso en cadena y independent de de pandémies son los de ahora ni de la pandemia, es decir, en gran parte está causado por la falta de contracción de personal, molts centres de salud ahora en las bajas por pandemia están al 50% del personal y tienen que atendre y de la gente es que no me agarren el teléfono, es que fan xistes, te los envían por WhatsApp, de xistes sobre lo difícil que es entrar en contacto, es que no poden, yo conec algunas personas que están darrere del mostrador de un centro de salud de atención primaria y están absolutamente desbordadas, incluso doblan muchas veces las jornadas y demás. Es decir, el problema como digo ve de muy lluny y es un problema de infradotación de la mayor parte de especialidades en los hospitales, que están infradotados de personal desde hace muchos años, no es una cuestión de ahora. Ahora bueno, pues vindran los últimos informes del Ministerio de Sanidad, no, se está ralentizando el creixement, pues ya está claro. Y eso es para hoy, para demá, que arribará un momento en que se hagan de plantejar que la única manera de dignificar una sanidad de la que siempre han tret pit, que es de las mejores de Europa y la sanidad pública española es inmillorable y todas esas cosas que estamos farts de sentir también desde hace muchos años y de personal. Es decir, los servicios respectivos, no solo de COVID, sino en general, deben tener personal suficiente y no como pasa ahora que desde metges hasta enfermeros y enfermeras y hasta auxiliars, celadores, etc. Es decir, hay muchos menos de los que harían falta. Y por tanto, eso es lo primero que tendría que dedicarse y en cuanto de tener 20.000 miliones de euros para defensa pues que distraguen una miqueta de esos miliones para defensa y dedicarse a la sanidad o a la educación que faría mucho más falta. Ferran, Luis. Completamente d'acord con Rafa. La mesura más importante sería la contactación de personal. Podemos estar hablando de atención telefónica, pero esa atención telefónica también tiene que tener personal y personal que estiga capacitado para portar a termo esa tasca. Además, la atención telefónica tiene unos límites, no se pueden tratar todas las enfermedades ni todas las situaciones en una crida telefónica. Y, por tanto, las personas que no están dentro de ese arc, evidentemente, se van a urgencias y las urgencias, tal como dió Rafa, están provocando colapso y unos colapsos donados por esa situación y, bueno, pues, creemos que la única manera de evitar esos colapsos sería la contactación de más personal, en todos los casos, que además es feo en algún momento de la pandemia, pero que después, sin ningún rubor, se han despedido estas personas. Estamos hablando de personas cualificadas que van a estar al peo del cano en los momentos más duras y que después prácticamente le van a dar una patada y un aplaudimiento a las 8 de la vesprada. Y, bueno, eso yo creo que eso tendremos que hacer mirar también una miqueta como sociedad, y no solamente ya a las personas que trabajan en la sanidad, sino muchas veces también a las personas que trabajan en el campo, en los supermercados, en el transport de las mercaderías más necesarias, sino a muchos sectores de la sociedad, el tercer sector incluso, que creemos que no estamos reconejant esa tasca y que muchas veces en un chico aplaudimiento parece que ya lo hemos pagado todo y estamos dando más importancia a otros sectores que no la tienen y no quiero ir a nadie, pero parece que si no funciona la hostelería se paraliza todo y sin embargo estamos con las compañías que están netejando prácticamente de una manera ridícula en cuanto a mesures de protección, salarios y condiciones laborales. Per tant, yo creo que faría falta una otra postura de cara a la sociedad y evidentemente que eso tenga un reflexo en los gobiernos y en la legislación. Rafa, ¿vos querido decir alguna cosita más? No, simplemente la trampa de la tensión telefónica. Las nuestras líneas están ocupadas, permanece que espero casi de seis minutos y en eso lo solucionen todo. Vullo decir, realmente la relación metido-paciente tiene que ser personal y mirándose a la cara y en diagnósticos basados en la exploración física del paciente. Todo lo que no sea eso es perder el tiempo y reconocer que hay alguna cosa que no funciona. Por tanto, torno a insistir, la única solución es la contratación de personal. Todo lo demás son panos calentes. Tenemos una telefonada, vamos a traer la antena, esperemos que siga para hablar del que estamos charlando, si no, que nos pense. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, Manolo y bueno, Ferrandis y Rafa, que nada, que oye, yo estoy totalmente lo mismo, que es que esto es un un horror, es que vamos a ver, si ya estábamos ya antes con la sanidad fatal, que ibas a urgencias y estaba como estaba, y ahora resulta que es que no puedes ir ni al consultorio normal que tienes tú, porque es que no te atienden. Si alguien va con el tema del COVID, pues, esos antígenos, que no sé qué, que me ha salido. Ah, pues, quedes en su casa, ya ni le miran. Esto es horroroso. Y luego, la gente que va con otras dolencias y va, se están colapsando los hospitales, no sé qué, y va con otras cosas, las ciudades que tiene COVID también, no sé qué. Oye, mira, si es todo COVID ya lo que hay y lo demás ya no se puede ni atender, ni importa ya prácticamente nada, Jolines, pues, yo no quiero aplaudir, por supuesto, a una persona como la Ayuso, ni nada de esto, ni, vamos, está lejos de, vamos, en las antípodas mías, ¿no?, un liberal de estos. Pero, Jolines, que hagan hospitales, que hagan lo que sea para estos temas, para el COVID solamente, y que vaya allí y atienda. Hay tanta gente que está en el paro y que ha hecho medicina y que ha hecho todo, que pueden estar ahí haciendo analíticas, pueden estar haciendo los primeros auxilios de lo que tenga que ser, porque es que que se quede una persona en su casa y se tome paracetamol, ¿tú te crees que eso es normal para luego que esté colapsado todo y que luego ya se vayan al hospital? Porque es que ya están con no sé cuántas dolencias más y ya van a, no puede ser esto, esto lo tienen que arreglar. Si es esto tan grave y tan horroroso y es lo que nos está ocupando, que pongan hospitales y que pongan gente y que pongan gente que hay mucha, que están en su casa y están en el paro y si están tan ansiosos y tan mal, que es que no lo dudo porque es para estarlo, porque además yo conozco gente, pues hijo mío, que es que pongan más gente de refuerzo y que hagan lo que tengan que hacer para esos temas y que a la gente que va con otras dolencias las atiendan como siempre se les ha atendido, por favor, porque es que la gente ya no sabe si ir al médico si tratarse por sí misma y esto al final es un sin Dios que digo yo. Entonces, bueno, pues eso, que tomen nota, por favor, que hagan lo que tengan que hacer y que la gente no sea siempre la de lo tiene que pagar y sobre todo esto de los días que estáis diciendo, pues imagínate, los últimos de la fila, pues lo peor, entonces esto se tiene que arreglar y lo tienen que mirar como sea, la sanidad tiene que pasar a ser lo primero, lo primero de todo, porque es que es lo que nos está ocupando, ¿no? Pues eso, que sea lo primero y que se lo quiten de donde sea, pero que lo hagan y que la gente pueda ir al médico, hombre, por favor, y le atiendan. Pues eso es nada de lo que quería decir hoy. Venga, un abrazo y saludos a todos, cuidaros. Un abrazo, gracias por llamar, salud. Beper, que el que está, el que porta también todas estas situaciones que estiguen frente al negocio y siguen desde siempre, ¿no? Las empresas privadas y seguros privados de, en este caso, de sanidad, que es de lo que estén hablando. Ferrandis. Sí, completamente de acuerdo. Amb la criada, tiene toda la razón y además tú también has dejado el dedo en la llaga en este momento. Muchas veces se están desviando las cuestiones que menos infraestructura comportan a las empresas privadas que son las que están traen mucho de partido. Una parte de esto se podría, evidentemente, portar desde la sanidad pública con la contratación de más personal. Pero además, estoy completamente de acuerdo con Rafa en lo que decía en la despesa militar, pero no solamente en la despesa militar, en los 140.000 miliós de los fondos Next Generation, que, para poner un ejemplo, no hay entre 26 y 46.000 miliós d'euros que se van a dedicar me parece que la escala de valores de esta sociedad y, sobre todo, de las personas que tienen responsabilidades administrativas deja mucho que desechar. Por tanto, insistís, yo creo que las personas que hemos intervenido lo tenemos muy claro. La única manera de hacer front a este colapso sería la contratación de más personal, que, por cierto, no hay muchísimos en el atur y que están desechando de trabajar. Telefonada. Buen día, buenos días. Hola, aquí hay buenos días. Buenos días. Manolo, dinos. Apuntar poco. El tema de la atención primaria, de la sanidad en general, pero de la atención primaria en especial, no surge en los últimos años. Es un problema que se viene arrastrando desde diferentes gobiernos. Empezó ya antes con el Partido Popular, por lo largo de aquí de la Comunidad Valenciana, pero con el gobierno que le siguió después, el gobierno de PSOE, Compromís y Podemos, o Unidas Podemos, ha continuado igual. Ha continuado igual tanto cara al público, que lo pueda apreciar, como internamente. Internamente, los que trabajamos durante muchos años en el sistema y hemos conocido PSOE, PP y después el tripartito, pues hemos observado cómo las políticas sanitarias iban empeorando en reducción de presupuesto y en reducción por lo que equivale a lo que acaba de decir Ferrandis, de contratación de personal que está muchas veces en el paro o esperando que les puedan llamar. Así que no podemos achacar el tema a, bueno, claro, aquí nos ha gobernado tantas veces el Partido Popular que son herencias que tenemos. Nada de eso. Se han vivido las políticas desde dentro como profesionales de la sanidad y hemos visto y hemos visto que la manera de funcionar, los intereses, las prioridades en sanidad concretamente son idénticas. Es decir, el mínimo gasto posible, contrataciones del lunes a viernes, sábado y domingo te doy de baja, te vuelvo a contratar el lunes, sustituciones que no se cubren, falta de profesionales en diferentes sectores, en primaria, por ejemplo, en pediatría, pero también en médicos de familia, en enfermería y todo eso lo hemos vivido con el Partido Popular, con el PSOE, con Compromís y con Unidas Podemos. Es decir, que nadie se piense que es que tenemos la mala suerte de que nos han gobernado durante unos años estos del PP y han hecho polvo para privatizar, fijaros, bla, 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 pero no es eso del todo cierto. No es del todo cierto porque las políticas no han cambiado más que en algunas cosas que, bueno, pueden ser significativas. Se desprivatiza Alcira, el hospital y lo que corresponde a su zona de salud, pero el resto de los centros de atención primaria las cosas seguían igual o empeorando. Y eso lo digo desde haber estado dentro durante muchos años. Es decir, que no es una apreciación solo fuera y ahora que estamos fuera muchos comprobamos que aquello que algunos usuarios y usuarias nos decían una lista de espera y bueno, no será tanto. Este hombre exagera. Ahora cuando estás fuera y ya no estás dentro, es decir, que ahora eres usuaria o usuario, dices cuánta razón tenían. Es decir, cómo puedo estar esperando cinco meses a que me vea un especialista o cuatro meses a que me hagan unas placas. Ahí está. El dinero, lo ha dicho el acabado de decir Fernández, las necesidades. Pues si hay dinero para infraestructuras como el AVE o autopistas o dinero en gasto militar, no lo hay para sanidad. Ya está. Tiene que insistir en ello y sobre todo insistir en que no echemos la culpa. Es que los de derechas quieren privatizarlo todo. Los de derechas y algunos que no se llaman de derechas. ¿Vale? No, pero vamos a ver, Manolo, pero no solamente los de derechas, también el COVID, que el pobre es el chivo expiatorio. Es que claro, con el COVID esto se ha puesto como se ha puesto. No. Yo conozco compañeras que empezaron con contratos temporales en la época de Felipe González y se han jubilado con contratos temporales. Es decir, que la cosa no viene del COVID ni mucho menos, sino que viene de mucho más lejos. Estoy totalmente de acuerdo. Oposiciones en atención primaria se convocaron hace muchísimos años. Podemos hablar de casi veintitantos y yo no recuerdo que se hayan convocado más o que se hayan llegado a hacer o si se han convocado a las últimas no se han llegado a cubrir ni las plazas, por ejemplo. Por lo tanto, la gente es interina, contratada, va encamegando contratos y concretamente en el centro de salud que trabajaba yo, las compañeras que estaban allí llamamos mostrador en administración, pues lo que tú dices. Una de ellas, concretamente, que la conozco personalmente, se entró allí como una sustitución y se ha jubilado haciendo la sustitución como una sustitución y ha tenido suerte que, bueno, que no la han cambiado de sitio, pero siempre con la espada de la Mocles de que, bueno, yo aquí estoy sin plaza, sin antigüedad, sin nada y mañana me puede decir que no vuelva. Lo vergonzoso era cuando veías a los compañeros que venían médicos o enfermeros y decían, bueno, vuelvo el lunes, pero que sepáis que desde hoy a las tres estoy de baja de la Seguridad Social y el lunes me vuelvo a contratar. Por lo tanto, llegaré tarde el lunes porque tengo que ir a firmar el contrato de lunes a viernes. Eso lo hacían con el Partido Popular, lo han seguido haciendo con el PSOE, lo han seguido haciendo con compromiso y lo han seguido haciendo todos. Así que, no pensemos que solo es cosa de esta derechona que nos quiere hundir la Sanidad Pública. Muy bien. Manolo, gracias por llamar. Salud. Salud. Bueno, y un detalle important y es que el hecho de estar para la Sanidad Pública no quiere bajar el cap de todo, sino que estamos para la Sanidad Pública, evidentemente, pero que hay que denunciar todas las cosas que no están claras. Por ejemplo, que un Partido Socialista mantenga ese sistema de contratación por cinco días y el cap de semana a casa, eso es impensable. Por eso decía yo, creo que la semana pasada, que un de mis desigos para el 2022 es que los socialdemócratas fueran socialdemócratas. No demanaba más ni que fueran la revolución. Simplemente que éticamente fueran lo que se supone que deberían hacer dentro de lo que era la socialdemocracia. Entonces, ni eso se tiene en cuenta. Entonces, eso se puede denunciar. Y no está ni el choc a la derecha. Es simplemente denunciar aquellas cosas que no funcionen por tal que funcionen mejor, simplemente. Muy bien. Ferrandis, ¿vos dir alguna cosa? Por cierto, la situación de la temporalidad de la administración pública también merezco... Es que protesten de la privada de la temporalidad de los contractos. La precariedad. Si es que la pública es peor. Ferrandis. Sí, bueno, no, referenciar una miqueta lo que ha dit Rafa y además lo que estás diciendo tú. Lo de interrins y la temporalidad y incluso la precariedad en la administración pública. Puede que siga mejor que en las empresas privadas, pero, bueno, también deja mucho que desechar. Per tant, estamos en los sectores donde tendríamos que tener derechos laborales y tendríamos que tener una cierta seguridad en la ampliabilidad. Estamos también sota fórmules totalmente neoliberales de producción. Per tant, en este caso, ni las empresas de la administración pública no tenemos ninguna garantía de que esto pueda suceder. Y elementos como el ICTazo, además, lo referen más. Telefonada y tornemos a la tabla y si no tenéis nada más que hacer, cambiamos de tema. Buenos días, buenos días. Bueno, yo quería poner otra pica en Sandes dentro de esto de la sanidad. Aprovecha. Vamos a ver, el día 12 de diciembre, hubo, o sea, ahora mismo en toda España, a nivel de la Federación de Asociaciones que defienden la sanidad pública, la que Manolo seguro que me estará escuchando y lo conoce perfectamente, y además viene aquí el compañero a la radio, viene el compañero Eduardo Zafra, se hizo un acto, el primero suponía que era reivindicativo que la campaña era salvemos la atención primaria, o sea, que no es que el nuevo año nos ha traído esto, como muy bien estáis diciendo, esto ya viene de antaño, pero vamos, lo más cerquita, me llama a mí la atención, como sociedad civil, por la parte que me toca, entonces, el día 12 de diciembre se hizo una concentración en la Plaza de la Virgen en apoyo a esta campaña que se llama a la vez salvar la atención primaria. oye, pues ahí éramos poquísima gente, sanitarios algunos más, pero tampoco creáis, tampoco creáis que estaba a reventar, y el único sindicato presente era comisiones obreras, yo lo dejo ahí, lo dejo ahí para todos, cada palo que aguante su vela, pero eso está ahí, o sea, que a nivel de todo el Estado hay algunas comunidades que están moviendo un poquito más el culo, pero vamos, aquí está la cosa, pero verde, verde, bueno, menos que verde, está casi amarilla, que aún no se ha puesto ni verde, ¿no? Entonces, no sé, no sé, en fin, cada cual, las personas ciudadanas de a pie que aguantemos la vela y los sindicatos que cojan la suya, los profesionales que cojan la suya, en fin, veamos, a ver, porque lógicamente podemos solamente dedicar a hacer muchas de las lamentaciones, pero vamos, yo creo que hay que ir un poquito más allá, ahí lo dejo, muy bien, Eva, gracias por llamar, salud, Ferrandis, bueno, contestar a la compañía que una cosa es que ya solo es verá banderetas de un sindicato, que eso no quiere decir que los demás sindicatos o, por lo menos, las EGT no estiguen allí. Yo estoy aquí y soy el secretario general de las EGT, por lo tanto, que no se quede solamente en quien hace publicidad del suyo siglo. Muy bien, algo más, Rafa, Ferrandis, de este punto, o entremos en el debate de moda al voltante de las macrogranzas y la materia. No estoy muy por la feina, porque estoy fars del debate de moda. Hay una cosa curiosa y es que estamos pasando una época de unos días donde no hay grandes noticias excesivamente cridaneras, ¿no? Y ahora, pues bueno, han agafado al pobre Alberto Garzón y le están donando el papel, ¿no? Y además, una polémica absolutamente falsa y falsejada, ¿no? Es decir, nos enviabas como titular del tema la polémica de la industria de la carne. Efectivamente, es la polémica de la industria de la carne, no la de Alberto Garzón. Es decir, lo único que ha hecho Alberto Garzón de una manera muy discreta, por otra parte, es posar los puntos sobre las seis, ¿no? Y decirle cómo es la situación actual. Lo único que ha hecho es una descripción de la situación actual, que gran parte, por motivos electoralistas, gran parte de los presidentes autonómicos, tanto del PP como del PSOE, se hacen posar de parte de los ramaderes, es decir, no hace más que desviar el favor del problema, ¿no? Es decir, incluso dient burradas como la que ha dicho el presidente de Castellà-la-mancha, el señor Emiliano García Paje, que ha arribado a decir que la medida no importa, que yo me recordaba tres frases referidas a la sexualidad, ¿no? Es decir, la medida no importa, ¿cómo que no importa? Sería igual unas vaques o unos porcos bastante tranquilamente por una dehesa que una macrogranja en los animales amontonados y absolutamente torturados, es decir, bueno, pues la medida no importa, igual te cinco, que cinco centos, que cinco mil, es decir, la medida no importa. Es decir, y por lo menos el tema está sentado en la macrogranja, pero es que a algunos el tema no les sembla que no en la macrogranja, es el Alberto Garzón y las las declaraciones. Es decir, pero a mí es una demostración del baño nivel de la discusión política en el Estado español, ¿no? Es decir, las palabras de Alberto Garzón las han falsas, las han tergiversado, las han posado como lo han volgido y la monta sobre se le iba a ocurrir hacerles a The Guardian, ¿no? A un periódic de la malvada Gran Bretaña, y bueno, es decir, ¿quín debate ni ahí? Es decir, es que no hay otra cosa que hablar o la única cuestión es que el PP torne a guayar las elecciones en Castell y León. Es decir, no entén absolutamente res y no es una polémica que me interesa especialmente más enllà de que lo que sí que me resultaría interesante porque incluso así a Valencia y en el compañero y cuando hablan de Vegas el problema también existía la serranía y de forma muy grave el tema de la contaminación provocada por granges absolutamente sobredimensionada ¿no? Entonces, voy a decir, eso es el tema y no sobre si Garzón le ha contado a The Guardian algo tan evident como que la dieta mediterránea es preferible a una dieta de ser decant pero en fin eso es lo que n'hi ha Ferrandi Es un tema muy manito ya y que porta muchos días y yo creo que a ninguna persona se le escapa quina es la postura de certos partidos políticos que están volent traer a un discurs que no ha sigut real o sea lo que ha fet Alberto Garzón en este caso es posar damunt de la taula una situación que se está donando en el Estado español incluso en el resto de Europa también pero sobre todo en el Estado español que es lo que él controla y que además se lo va a decir de una manera en la que se entenía perfectamente lo único es que la derecha en este caso ha venido a aprofitar esa tergiversación para tener un discurs que a muchísimas personas por desgracia él se arriba de esta manera y que va en contra de las granjas que va en contra de los empresarios que va en contra de los productos españoles que están haciendo publicidad negativa de los productos españoles y todo lo que quieran hablar en este tema de manera despectiva pero la realidad es una otra muy clara lo que ha hecho Alberto Garzón es hablar de que no hay unas maneras de obtener la carne mucho más respetuosas con los animales y con el medio ambiente y que no son evidentemente las macrogranjas de muchísimos animales por tanto el tamaño en este caso sí que importa porque cuando son de un determinado nombre de animales pues no se pueden prender las medidas para el bienestar animal y sobre todo para controlar los residuos que provoquen estas granjas en cuanto a purines pero también en otros muy importantes por tanto lo que está es donar valor a un estil de ramadería que además es muy más propiedad con la España vaciada en este caso que además tiene mucha mayor cualidad y que produce un arraigo en las personas y en la tierra ¿no? Por tanto es una aposta y esa aposta va en contra sigues de veras de algunos empresarios de las industrias cárnicas de las que están en este momento y de las que volían implantarse en el futuro y eso pues pues puede crear alguna bambolla alguna bambolla en cuanto a en cuanto a que les han tocado los los dineros a ciertos multinacionales pero yo creo que lo que ha fet Garzón no es más que un ejercicio en este caso de responsabilidad y lo que ha fet es posar damunt de la taula como está el sistema evidentmente que la carne de una macrogranja será muy más barata y puede ser que más democrática para las personas que la consumen pero si toda la industria caminara de una manera extensiva y de una manera más respetuosa pues puede ser que también bajara el preu de esta carne y que también fuera más democrática por tanto es una aposta debería de ser una aposta del gobierno y además no parlem solamente de la hipocresía o de el aprofitamiento del discurso de la derecha sino también la izquierda o la hipotética izquierda o la pseudo-esquerra del PSOE ha aprofitat también para desgastar una parte del gobierno sobre todo la parte de Unidas Podemos y lo ha hecho de una manera también muy agresiva porque además ha entrado en contradicciones el propio García el gobierno tiene una moratoria que no se puede construir por cuestiones medioambientales n'hi ha que recordar que todas esas macrobrancias y la manera este discurso que el encarnizamiento que le están haciendo a Garzón y no es que yo vaya a defender a Garzón que evidentemente ya se puede defender él solo pero creo que en este momento pues que bueno que se está veiendo claramente quina es la postura de esos partidos políticos en esta cuestión Bueno, se nos acaba el tema no sé si voleu añadir algo algo más Rafa Yo, nomás una coseta que explique una miqueta qué es lo que hay al fondo de toda la cuestión y que la cuestión no ve ahora ni evidentemente que bueno la pandemia claro en 2018 García Page va a demanar en unas declaraciones que no es pasara malament de Incarlobsa Incarlobsa es el proveedor cárnic de Mercadona calculem los millones que hay en el darrere y que tiene las granjas y los escorchados a la su comunidad a Castilla y la Mancha y el motivo era el de siempre la quantidad de llocs de trabajo que la compañía te a Castilla y la Mancha etcétera y resulta que dos veterinaris del seu gobierno denunciaran la situación en la que estaban los animales en el gran jardín de Incarlobsa y Incarlobsa le va demanar o le va exigir que acomiadara esos dos veterinaris cosa que sorprendentemente va a hacer afortunadamente los veterinaris van imposar en manos del jutge y los jutges van fallar a su favor lógicamente porque no tenía ningún motivo para la compañía de mente que está clarísimo y una miqueta más al norte el señor Lambant también del Partido Socialista y el presidente de Aragón pues también para aquellos años también feía negoci en Aragón un grupo carnic italiá que tenía prácticamente presa la decisión de instalar un macro escorchador a Binefar en Oscar y el presidente socialista de Aragón el Javier Lambant va a anunciar algunos días después que se aprobaría la declaración de interés autonómico para el proyecto pero de siempre porque bueno pues crearía merdes y servidores de trabajo etcétera y curiosamente el proyecto de Mer va a beneficiar alcalde de Binefar también del PSOE un tal Alfonso Adán y va admetre per fin después de algunas denuncias que la seua empresa de asegurances segur que tenía una empresa de asegurances pues había hecho negocios en el escorchador en fin vull decir que está claro que al darrere de eixas innocentes intenciones de crear llocs de trabajo y tal n'hi ha interesos mucho más ocultos y n'hi ha mucho más beneficiarios estaba pensando tras no me vino y estaba pensando yo en esos momentos también las condiciones laborales de trabajadores trabajadores que de este sector de esta industria y precisamente en Binefar es van denunciar unos macrobrots de COVID también en la vamos mientras estaven confinados en casa el que les pasaba a los trabajadores y si tracten malos animales pues a los trabajadores también claro total recuerda algún programa de alguna radio creo que era de radio topo tractante este tema del que ocurría a Binefar que van a pasar a un marato de estos de radios lliures que explicaban las condiciones laborales de estos trabajadores y eran para perficarse a tremolar en Diu Ferrandi la ciudadanía también podemos hacer algo en este problema al no consumir prioritariamente carne el gobierno los partidos y la ciudadanía de a pie España es número uno en consumo de carne por habitante donde está la responsabilidad ecológica de la gente nos dedicamos solo a los memes del chuletón al punto es el que el que en Diu en per whatsapp Ferrandi bueno yo no me refería solamente al meme del chuletón al punto que además no el connect me refería a tres pero lo posaba como ejemplo evidentemente estamos hablando del tema de la carne y del consumo responsable de la carne y yo creo que es un otro debate el consumir menos carne y el consumir de una manera más responsable si la opción es no consumir gens de carne pues evidentemente es mejor encara que ese consumo de carne aunque sea de ramadería extensiva ser vegetariano o vegetariano ser vegano o vegana es una opción que además té una responsabilidad en el mantenimiento del medio ambiente y de la millora del planeta muy importante yo no estoy en contra evidentemente están hablando del problema de la carne y no dice de canto lo altre respecto a lo que estaba diciendo Rafa solamente puntualizar lo que estaba diciendo de Incarlobsa es una empresa que está relacionada a un gran supermercado en este caso Mercadona y que prácticamente feía toda la carne y ahí se ponen circunstancias cuando se comenzaron a posar en ella pues va a donar ordres en este caso a la Junta de Gobierno de Castilla La Mancha y que además todo eso contrasta una miqueta en que va a haber una donación de 4.6.000 euros a una fundación que estaba regida por el Gobierno de Castilla La Mancha por tanto no es solamente que lo hacen de una manera desinteresada sino que también tienen intereses y muchas veces confluyen esos intereses hemos de acabar que nos pasamos ya de la hora no sé si tenéis alguna convocatoria para que recordarnos si no tornamos a charlar en otro momento Ferrandi Rafa únicamente recordar que el mes que ve es fará la presentación a l'Horta de Benímatlet al Centro Social Ocupado de l'Horta de la fira perdón la fira la mostra del llibre anarquista que per fi enguany se tornará a hacer después del paréntesis de l'any pasado cuando se acosten las datos informaremos adecuadamente en el meu caso en el meu caso encara no está convocada pero probablemente los sindicatos combativos del País Valenciano haremos una concentración y probablemente una manifestación contra la reforma laboral que se ha pactado en los últimos días y que muy pronto llegará al Congrés por tanto no hay data pero vamos a estar atentos porque va a ser una convocatoria importante Muy bien pues Juan Ramón Ferrandis secretario general de la CGT del País Valencia y Murcia Rafa Rius desde la Teneu Libertaria Al Margen y Radio Malva salud y fin la propera un abrazo salud y yo m'acomiado ya fin demá que torna a estar así con todos y todos vosotros a este espai de entrevistas del llibre directo de Radio Clara salud y fin y fin demá fíjate homo minilupus y además escuchar